Este tema es parte del pollo mix, es un tema, el recuerdo, con el mundo de hoy, este tema legal es escuchar, con el sonido de la boca y sonido de acto, es decir, tema nuevo, el tema lo dice. Este tema es parte del pollo mix, es decir, tema nuevo, el tema lo dice. Este tema es parte del pollo mix, es decir, tema nuevo, el tema lo dice. Este tema es parte del pollo mix, es decir, tema nuevo, el tema lo dice. Este tema es parte del pollo mix, es decir, tema nuevo, el tema lo dice. Este tema es parte del pollo mix, es decir, tema nuevo, el tema lo dice. Oye, he cacillo. Una mujer, una mujer buena. Que me lleve un vacío. Hoy sonidos más bien y sonidos más bien. Dos, he cacillo. Para producciones de realidad. Dos, he cacillo. Hay un pobre cuerpo a mi hijo. No tengo padre, yo tengo madre. Yo no tengo a nadie que me quiera. Con rítmico, salvo. El hermanito, no hay que cambiar de nada. Yo no tengo madre, yo no tengo madre. Hay tapas de mi teléfono. De parte de su teléfono. Lo dice el señor. ¿Cómo lo dice el señor? Pero no lo dice el señor al estirar de una madre. Yo no tengo padre, yo no tengo madre. Yo no tengo a nadie que me quiera. Escúchame al rítmico. Escúchame al rítmico. No tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera. Ahí está, para el escudo de la salsa, anda Hay muchos que tienen no, yo no tengo ninguna Tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera Abonice el tema, abonice el tema Tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera Abonice el tema, abonice el tema Se va, abonice el tema Se va, abonice el tema